Pa' superar la pobreza Aprendí a ganarle al sol No me amanece durmiendo Por eso ahora soy quien soy Pues me la vivo chameando Ahora ya vivo mejor Aunque a muchos no les cuadre Yo siempre gozo la vida Sé que la traigo prestada Y en cualquier rato termina Pues la muerte no te avisa Aunque la traigo de amiga Este 2023 Hice recorte de amigos Quedó la libreta en blanco De eso muchos son testigos Les levante las croquetas Ahora se andan ofendidos Y los saludazos Para el compa Alberto Gandarillas Hasta Houston, Texas, viejo Y poros carnales y arreños Si no hace falta el dinero Vives rodeado de amigos Son puros convencieros De eso yo he sido testigo Pues cuando miran billetes A uno hasta lo hacen padrino A muchos yo he ayudado Y a algunos de la familia Para unos yo soy el diablo Para otros usan juditas Porque cuando ellos me ocupan A mi casa me visitan Han querido verme abajo Y yo voy para adelante Solamente mi Diosito Es el que puede frenarme Y mientras eso suceda Voy a vivir a lo grande Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo